Bienvenidos a la segunda cita de la Copa Motodesk Velocidad que se celebró en el circuito de Albacete el fin de semana del 6 y 7 de mayo con un ambiente espectacular y un gran número de inscritos además de los pilotos del autonómico valenciano y de motodesk también estaban todos los que puntuaban para el castellano manchego mediterráneo y cip campeonato interautonómico de velocidad con todos ellos el paddock presentó una gran imagen y las carreras dejaron bonitas luchas por la victoria hasta la bandera cuadros las clásicas también participaron mezclando sabiduría y experiencia con la juventud y el entusiasmo de los más pequeños que sueñan con triunfar en este deporte del motociclismo el tiempo también acompañó y los dos días hubo unas agradables temperaturas en la categoría Copa Rieju Luka Golditscher fue el más rápido en los entrenamientos cronometrados y salió desde la pole seguido de Héctor Sierra y de Nil Roach. Las dos mangas se las llevó Nil sin dejar que ninguno de sus rivales le arrebatara esa estupenda posición. Ayer fue, me escapé y bueno la carrera fue como un poco más fácil al final pero hoy hacia el final ya he estado con todo el grupo y me costaba, tenía que pensar bien cómo hacer para cruzar la línea primero. En la primera Luka y Héctor se las vieron con Juan José García por las otras dos posiciones de honor que finalmente fueron a parar a manos de Golditscher y de Sierra. En la segunda hubo hasta cuatro pilotos implicados en la pelea por el podio. García, Sierra, Biel Cabana y Golditscher fueron los protagonistas. Con la bandera a cuadros Juan José y Héctor cruzaron la meta detrás de Nil. En la ceremonia de entrega de trofeos estuvieron Nil Roach, Juan José García y Luca Golditscher. En la Copa Jaques 85, Sergio Giómenes Caro, Marcos Uriarte y Mauro González salieron desde la primera fila de parrilla. El mejor de motodes en los cronos de esta categoría fue Alberto Ferrández. Como en las carreras anteriores siempre hubo un ganador, Paul Solá. Saliendo desde atrás remontó todas las posiciones hasta llegar al liderazgo y vencer. En esta carrera he salido de la última posición y me ha costado un poco pero al final he ganado. Alberto y Sergio se repartieron los otros dos puestos del podio intercambiándose el segundo y el tercero. Al final Paul fue acompañado en los cajones por Sergio Giómenes Caro como segundo y Alberto Ferrández como tercero. Este fue al mismo tiempo el piloto destacado de motodes. En la primera carrera que hicimos lo hicimos muy bien, remontamos del cuarto al segundo. Fue muy luchada la carrera y bueno, me gustó mucho. Y bueno, este día me ha sido un poco complicado porque ya en el guardia hemos tenido unos pocos de problemas y bueno, en la carrera nos faltaba un poquito de potencia en la recta pero bueno, yo me he divertido mucho. Guille Meri, Ferran Hernández y Ludovic Cauchy marcaron los mejores tiempos en los cronometrados de la Copa Onda pero fue Ferran el que se llevó el gato al agua ganando las dos carreras. Y hoy he planteado la carrera un poco diferente porque se veía que tenía ritmos de 44 que ayer no los pude hacer pero he salido, me he intentado escapar de Ludovic que es el segundo clasificado de la Copa Onda, lo he conseguido y muy bien, primero y 50 puntos más para el campeonato y muy contentos. En ambas hubo bonitas peleas. En la primera por conseguir la victoria entre Hernández, Cauchy y Geri y en la segunda también por ganar entre Ferran y Guillem. Ludovic se quedó con el tercer puesto. Al podio subieron por este orden Ferran Hernández primero, Guillem Meri segundo y Ludovic Cauchy tercero. Cristófe Ponsson fue el mejor en los cronometrados del campeonato y Copa de Open 1000 y estuvo acompañado en la primera fila de parrilla por Eric Morillas y por Raúl García. La carrera se la llevó Raúl después de rodar todas las vueltas en segunda posición y robarle la primera en los últimos compases de carrera a Ponsson. Bueno, la verdad que bastante contento con el resultado de hoy, sabíamos que el ritmo de carrera nuestro era bastante fuerte. Nuestro rival más fuerte de esta carrera ha sido Cristófe Ponsson. Ha ido muy rápido durante toda la prueba, sabíamos que teníamos un ritmo muy similar al de él. Teníamos un pequeño plus en las últimas vueltas que es lo que hemos intentado aprovechar y esta vez nos ha salido bien y nos hemos llevado a la victoria a casa. Cristófe tuvo que conformarse con la segunda posición y Morillas con la tercera. Los tres accedieron al podio del campeonato CIMIL mientras que Santiago Valero, Luis Cuadrado y Antonio Valera, lo hicieron en la Copa CIMIL. Los más rápidos en los cronos del campeonato y Copa Open 600 consiguieron ser Aitor García, Dani Saez y Marc Miralles. Aitor se mantuvo en cabeza hasta el ecuador de la carrera cuando se fue al suelo perdiendo todas las opciones de victoria. Marc pasó entonces a liderar al grupo para ver la bandera ajelezada antes que nadie. Dani, que fue de menos a más, hizo segundo y Julio David Valau rodando siempre en la parte de delante tercero. Este también fue el podio del campeonato 600. El de la Copa tuvo a Sergio Saez, a Ignacio Ruiz y a Pedro Martínez en la fotografía de ganadores. En cuanto a la clasificación de motodesk, Marc López ganó seguido de Yusuf Soriano y de Oscar Martín, que fue al mismo tiempo el mejor de máster. Y bueno, cada vez que salíamos a pista mejorábamos un poquito y la moto creo que no ha estado preparada para el ritmo que iba a hacer en carrera y entonces he tenido problemillas. Me quedaba sin frenos, estaba a punto de llevarme a un piloto por delante y bueno, he preferido no arriesgar, acabar, no es mi campeonato, pero el equipo ha hecho un trabajo increíble por ponerme la moto a punto en cada entreno. Bueno, muy bien, muy luchada, he luchado hasta el final, no he llegado a poder a pasar al que tenía delante, que era el primero y bien, al final, segundo, nos llevamos buenos puntos para el campeonato y nos ponemos líderes, así que muy contento con mi equipo y con los patrocinadores. Muchas gracias a la Diputación Valenciana y mis mecánicos que han hecho que pueda estar ahí delante. Bueno, después de la caída de ayer, la verdad que bastante contento, he acabado respirando muy mal por culpa de las costillas, la rodilla también me molestaba, pero sobre todo las costillas que no me dejaba respirar bien y después de que casi me voy para casa ayer, pues contento de haber acabado primero de máster y tercero de Open 600. No puedo pedir más, la verdad que bien, bien. María Bello destacó en la Copa, además de en la categoría de féminas, con un segundo puesto. He dado muy pocas vueltas y muy pocas seguidas, entonces en la carrera he notado bastante el cansancio, ya que hay mucha diferencia con la Premoto 3, son categorías diferentes y el calor también lo he notado mucho en la carrera, ya que cambian mucho los neumáticos y la moto al abrir gas, pero en general muy bien, me he sentido muy incómoda con la moto y me ha gustado bastante esta oportunidad, gracias al equipo por dármela. David Viguera se convirtió en el protagonista de la Copa BMW, clasificándose siempre en lo más alto de la tabla, tanto en los cronos como en la carrera. Juan Manuel Ruiz hizo lo propio pero como segundo y Alberto Serrano como tercero, aunque se las vio con Eduardo Salvador por cerrar el top 3. Los cronos de Clásicas dejaron a Francisco Belmonte, Mario Perú y Juan Carlos Pérez como los más rápidos. La carrera se fue a manos de Francisco que peleó con Mario y con Juan Carlos por lograr la victoria. Esto en cuanto a la clasificación scratch, pero por categorías, los mejores en F1 Superbike 89 fueron el mismo Belmonte, Francisco Javier Borrey y Pedro Pablo Piqueras. De Maxi Classic Evo, Mario Perú, José Manuel Orozco y Roberto Ijalba. Y de Clásicas F2, Ángel Buitrago, José Manuel Ortega y Francisco Javier Martínez. El próximo fin de semana del 22 y 23 de julio, todos estos pilotos y los que no pudieron estar entre los mejores, se verán las caras de nuevo en el circuito de Barcelona-Cataluña. El Cib, el Manchego, el Mediterráneo y el Motode se reunirán para disputar una nueva carrera llena de emoción y espectáculo. ¡Hasta la próxima!